El 4 de agosto de 1945 nació en Patillal, Valledupar Cesar, el compositor Freddy Molina. A nadie le cuentes que sufro por ti, pa' quien no sepa la gente si por tu amor llego a morir. Quiero saber la verdad, lo que dice en tus ojos. Ay, si me quiere canto, si no me quiere yo, cuando deseo, porque perdure mi vida, que se repitan felices tiempos sentidos. Canciones importantes de la música ballerata, de la autoría de Freddy Molina, en la voz de los más grandes artistas de nuestro folclor. Al saber la triste historia, que me contaron de un indio, juré no dejarte sola y eternamente estar contigo. Ya tengo tu beso, ya soy feliz, al fin esta pena se pudo acabar, ya tengo tu amor, no hay pa' que sufrir. Tanto te quiero que pienso, sin saber lo que he pensado, nos acariciamos y luego, solo sé que yo te amo. Soy de aquel pajarito que va cansado, hay de tanto volar, buscando un nido, busca la compañera. Éxitos, solo éxitos, en el ballerato, con Freddy Molina, recordado hoy en el día de su natalicio. ¡Gracias!